Está aquí en el Discord, el humor negro, aquí, riquita folla, a ver qué es esto Premisa, remate, y tema Esto van a ser todos los que vamos a ver hoy, ya no va a abrir más videos del Discord A ver, humor negro, riquita folla, el señor me va a hablar de los límites del humor o algo así No sé, vamos a ver Premisa, remate, y temas identificables Estos fueron los ingredientes elegidos para crear la comedia perfecta Pero una bola de hechis agregó conscientemente otro ingrediente a la fórmula La desgracia humana Y así nació El humor negro Con sus super mega temas, abortos, genocidios, y muchos penes Ah, que el humor negro es divertido Depende, si es hecho inteligente Ah, la comedia O de cuando tu amigo gordito se cae al río O de un chiste que te contó tu tío de Tucson sobre las víctimas del holocausto Es que son divertidos a veces, macho Me voy, Pandro, que tenga un buen día o no, nada, mi rey Vaya con Dios usted Vive el humor afrodescendiente ¿Aquí? Alto ahí, tío No puede agarrar algo culero como el genocidio de 6 millones de judíos y hacer chistecitos Y aparte, Mr. Bean Sí, sí puedo Oficial, arreste de este hombre sin gusto Lo que tu tío de Tucson acaba de contar es conocido como un chiste de humor negro Un género de comedia más controversial que cuando anunciaba en personajes nuevos del Smash Esto abarca temas como muerte, pobreza, racismo y muchos otros temas tan pesados Como tu mamá Probablemente te has topado con gente de redes sociales donde la persona sin papá dice No puedes bromear con eso Y la persona sin mamá dice Y la pelea sigue hasta que todo Me gustó, claro El que no tiene papá solo se crió con la mamá es muy sentimental Ay, no se puede bromear con eso Y el que solo tiene papá y no tuvo mamá No tiene nada sentimental y solo tiene la parte masculina Y dice, sí puedo, me encanta Esto abarca temas como muerte, pobreza, racismo y muchos otros temas tan pesados Como tu mamá Probablemente te has topado con gente de redes sociales donde la persona sin papá dice No puedes bromear con eso Y la persona sin mamá dice Sí, puedo Y la Es buenísimo Me gusta, me gusta el humor de este señor, está bueno Pelea sigue hasta que todos se cansen y vuelven a sus vidas normales pensando que hicieron Un impacto en el mundo mientras siguen pegando los mocos abajo del escritorio Y esa era gris entre el humor y la moral se ha vuelto más complicada que los sentimientos De un hombre hétero cuando ve a Michael B. Jordan en Creed Pero entonces a quién le hacemos caso Al chavo ruco con una pliera de metálica que dice que solo estamos bromeando Y no debería ser tomado con seriedad O a la morrita con un seto enchupando un USB que dice que solo es una excusa Para normalizar el odio y las cosas horribles de este mundo Me da igual, voy a seguir haciendo humor negro mujer Me la revampinfla, me la suda, me la pela Voy a hacer el humor que me salga de la pinga No me importa No me van a detener, ¿entiendes? Tienen que quemarme en la hoguera Para detener Wasakura y quien insiste en... Chir 10 sabía que te iba a hacer gracia Me mola Tener espadachines siempre que puedes Primero que nada, ¿qué carajos es un chiste? No, no es el hecho de que Herbalife sigue existiendo Pero buena respuesta Toma, un dorito en forma de pirámide Normalmente un chiste debe tener mínimo dos elementos Premisa, o sea la base de una historia La que te da una imagen de la situación Y un remate El remate, el final, el giro, la sorpresa Lo que te agarra es prevenido y llega para impactarte desapercibidamente Como el carro de Heisen Ejemplo Había una vez un perro llamado Resistol Se cayó Y se pegó ¡Pum! Lo logramos Utilizamos la premisa y remate para construir un chiste Con el que solo la gente que murió hace 70 años se ríe Toma, un cheto en forma de perrito Y ahora haremos lo mismo Pero añadiendo un componente oscuro ¿Cómo le pides el número a una chica judía? ¡Viéndole la muñeca! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Mal! ¡Mal! Mira esto Espérate, espérate, espérate Déjame abrirlo por acá Esto es una persona A la que yo siempre le pido Con estado de WhatsApp Porque es que lo que sube en WhatsApp Es candela, macho Lo que sube en WhatsApp Esta chamaca es Alcohol Yo la conozco y me veo súper bien con ella Pero es que lo que sube Lo que sube a WhatsApp Es alcohol de 90 Mira esto ¡Qué rico! Mira gays cuando se enamoran de alguien hetero Volteate 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 Por favor Volteate Cálmate Matilda Yo enamorado de mi amiga Es impresionante A ver Ella tiene más cosas Tiene más cosas Espera La voy a tirar por acá Espérate un momento Es muy bueno Es que lo Todo lo que sube son cosas súper oscuras Macho Y me encantan A ver ¿Qué tengo por acá? Dios Es de pinga ¿Qué es esto? Ah ya Bro Island Luffy Puff Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Ajá 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 Es 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 impresionante A ver ¿Qué más tenía por aquí? Ya esto es todo Voy a tirarlo aquí Aquí Miren esto Es que es muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Volteate Volteate Espera Se está subiendo para otro grupo En el que los puedo ver aquí Están todos resumidos Son muy buenos Son muy buenos Lo siento Están buenos Están buenos los chistecitos Pasa el número No No ¿Cómo te va a pasar el número cabrón? Pinga ¿No se pasan los putos videos? Ah ya Ya se están pasando Vale ¿Los puedo descargar? No los puedo descargar Los tienen que ver aquí Mira Se los puedo enseñar por acá Pinga Son una pita cojones A ver Miren esto Miren esto Es que Es muy buen humor Mira esto Los trans Te ponen todos los de esos Y hay uno que tiene Como esta parte de aquí De mujer Y lo demás de hombre Mira esto Cura Me encanta hacer Ya mira esto Cura Dos puntos Me encanta hacer bautizos Yo claro ¿Para qué si aprovechamos? Para lavar los juguetes Yo claro Porque así aprovechas Para lavar los juguetes Todos en la iglesia Aplaudiéndole Casi dolceo una pila de gente Me cago en todo Pinga Di un click donde no ver Y casi dolceo una pila de gente Bueno no pasa nada Seguimos Evidentemente Eso lo tengo que editar Cuando lo resubo a YouTube ¿No? Dolcea todo el mundo Mira para acá Soy un locado Yo siempre les dije Que soy un locado Nunca se los he negado Dice Dice Einstein Che ¿Quieres venir a mi casa? Estoy fijo aquí No loco Estoy estudiando Ujero negro Einstein Mira que vamos a traer Enanos Tiene memes muy buenos Es un humor muy oscuro Me gusta Me mola el humor Es Literalmente Lo único que tenía Era el nombre de gente No había el número De teléfono de nadie Así que de momento No hay peligro Tío de Houston Ya Basta Basta con los chistes De lo que a usted Tenga Un cheto Cáese por favor Y si tú te reíste Qué ojete Porque ese perro Llamado resistol Tenía familia Obviamente existen Variaciones y estructuras Que se pueden romper Dependiendo de las expectativas Del público Pero por qué Porque hay gente Que nos sentimos atraídos Hacia este tipo de humor Porque nos gusta Porque estamos rotos Porque es divertido Es divertido Cuando te haces sentir culpable Por reírte de algo jodido Es divertido Reinos de las cosas culeras ¿Y por qué Sakura Insiste en meter espadaché? Bueno Una explicación Nos la puede brindar El viejito pervertido Favorito de todos No No Dan Schneider Pero buena respuesta Toma Un cheto en forma de pata Hablo del mismísimo Freud Quien dice que el ego Se rehúsa a ser afligido Por las provocaciones De la realidad A dejarse a sí mismo sufrir Insiste en que no puede ser Afectado por los tramas Del mundo externo De hecho nos muestra Que dichos tramas No son nada más que ocasiones Para obtener placer Ahora deja de verle Las chichis a tu jefa Y aquí es donde Menny el metalero dice ¿Ven? Lo sabía El ego se está protegiendo Puede seguir haciendo Chistes de gays Para proteger el ego Pero entonces ¿Por qué hay tanta gente Haciendo campaña Contra ese tipo de humor? ¿Por qué hay tanta raza Que detesta? Porque se ofenden Y no entienden Son gente que no distingue La realidad de la ficción Y no entienden Cuando nos estamos riendo De una situación absurda Y cuando un chiste racista A veces critica más Al racismo Que a la raza A la que está criticando ¿Entiendes? Pero bueno Es que no distingue La realidad de la ficción Bro Están fritos por dentro Ya está No son capaces de reírse Del humor negro El humor negro Es sinónimo de gente Que no está rota por dentro Ya está Fin Somos normales Ellos son los raros Hasta que la gente Se ríe de la tragedia Si Freud dice Que es para protegernos Que es una cruel realidad Bueno Esta respuesta Nos la puede dar Nuestro querido Dan Schneider Quien dice que las patas Oh Lewis Un profesor de Boston Especializado en humor Quien dice que la parte Sanadora del humor negro Depende si el chiste Lo está diciendo La persona afectada O alguien más O sea que También Si una persona Que está en una situación De vulnerabilidad Por algún motivo Te hace humor negro Sobre eso Y dice Bah se lo está pasando bien Ya está Se está riendo de su realidad No pasa nada Es humor Loco Podría burlarse El mismo por caerse Pero nosotros no Porque eso sería Bullying En la comedia Hay algo llamado Pon Voy a seguir haciendo Chistes de haitianos No me importa Lo siento Pero voy a seguir Haciendo el chiste De los judíos Que se pita Prefieren burlarse De grupos O instituciones Más poderosas Con ventajas Que usan su posición Para cagarse en los demás Como el gobierno Los millonarios Y por supuesto Smirnos Siempre es normalmente correcto Burlarse de Smirnos Y punching down El cual es usar A las víctimas O comunidades marginadas Como blanco Un chiste Cosa que mucha gente Considera contribuye A la cultura de odio Y a mantener el status quo O en las palabras De tu tío Mentira Es humor Depende Depende De que tan agresivo Lo haga No me voy a reír De la muerte De la madre De una persona El mismo día Que se le murió A la madre Cabrón Pero si puedo Hacer chistes Sobre madres muertas Depende De en que contexto Claro No se lo voy a hacer A esa persona Pero si es un chiste divertido Y son gente Que yo veo Que en principio No se van a ver Afectados por eso Por lo hago Ya está No pasa nada Cosos débiles No aguantan nada Tienes que tener en cuenta El contexto En el que haces el chiste Evidentemente La cuestión de que Si la comedia Debería hacer usarse Solo por aburrárselos Más poderosos Es un debate Que lleva un chingo de años Y que hasta la fecha Mucha gente está discutiendo Bueno no todo el mundo Estoy seguro Que hay gente hablando de No se Si los delfines Han creado una sociedad secreta De la cual los humanos No estamos enterados Y planean una revolución Para tomar control Del espacio terrestre Y cobrar venganza Por todo el maltrato Y pues que legal Que se ha llevado a cabo Por décadas Pero ya que tu tío de Tucson No lo dudo Los delfines son cabrones Son pichos violas Se aventó un chistazo De humor negro Y todos sus compadres se rieron Ya solo le falta lidiar Con la funa Es imposible ser un usuario de internet Y no haber escuchado esta palabra Al menos una vez Al menos que seas un anciano Y de algún modo Terminaste viendo este video En ese caso ¡Señora! ¡Sumar! ¡Yo estoy viendo porno! ¡Señora! Una funa es esencialmente Humillación pública en tiempos modernos Es como aventar tomates podridos Pero en vez de tomates Usamos nuestras palabras Pero en vez de una explanada Llena de ciudadanos apestosos Son usuarios con fotos De perfil de anime Probablemente apestosos Hoy en día es muy común Que las figuras públicas Se metan en pedos Por bromear con algo Que la sociedad considera Un tema sensible Hace unos años El comediante mexicano Platanito Fue pateado Golpeado Humillado Le escupido En el internet Por hacer un chiste De una guardería Que se había incendiado recientemente Y tomó la vida de varios niños Platanito hizo un video disculpándose No es que Platanito anda un perro Platanito Platanito Anda a home fire Platanito Cuño Le metiste el racimo entero cabrón Hola muchachos Ya volví Que vemos Humor negro Y todos lo vimos Y lo juzgamos Desde la comodidad de nuestro hogar Ey pero no se preocupen por él Hoy está bien Y sigue teniendo una exitosa carrera En entretenimiento Porque spoilers Muchas veces Una fun es en realidad Marketing gratis Y gracias al internet También En net Las funes ya no solo son exclusivas Para celebridades En el 2013 Una mujer trabajando En relaciones públicas Estaba a punto de subirse Para un avión a África Cuando se le ocurrió tuitear Yendo a África Espero que no me decida No es cierto Soy Blanca A ver Era el humor de 2013 Ese humor se hacía mucho en 2013 Era muy Era muy Era muy 2013 ese humor Era muy 2013 Al igual que el SIDA Su twist se hizo tan viral Que para cuando el avión aterrizó Ya la habían despedido Puede que la funa sea tan poderosa Que en vez de hacer enojar al internet Hágas enojar a la ley En 1972 El comediante George Carlin Fue arrestado temporalmente Por recitar su famoso vid Siete palabras que no puedes decir en televisión En el cual recitaba Efectivamente Siete palabras que no puedes decir en televisión Al menos su humor era el negro Y las dijo Bueno ya está Y no su piel Porque si no lo hubieran disparado Más recientemente Me encanta esa chama Como dice No hagas humos negro Y después procede a hacer un chiste de humos negro En 2016 El youtuber Kondre Dankula Subió un video Donde entrenaba el pug de su novia A emocionarse cuando mencionaba frases nazis Fue arrestado Y mucha Perro Era medio alemán El youtuber Kondre Dankula Subió un video Donde entrenaba el pug de su novia A emocionarse cuando mencionaba frases nazis Fue arrestado Y mucha Qué rico Yo quiero ese puto perro Están a oro La gente Específicamente creadores de contenido Se indignaron por semejante pendejada Incluyéndome Porque en mi opinión El verdadero crimen Es tener un pug de mascota Pero este tipo También El tipo de cosas No está limitado Solamente a la comedia El libro Las aventuras De Huckleberry Finn Fue vetado Por decir la n palabra Oh Verdad que sí Verdad que sí Este tipo decía La n palabra en inglés Decía negrata Pero en inglés La forma despectiva De decirlo Este tipo de cosas No está limitado Huckleberry Finn Es súper racista Súper Súper racista Ojo Ojo ¿Cómo se llama? Es que escribió el amor En los tiempos del cólera Siempre se me opina el nombre No era Sabina Era el otro ¿Quién escribió el amor En los tiempos del cólera? Graviel que decía Marquez El tipo también El tipo también Era un cerdo El tipo era un cerdo racista De tres partes Cojones Tú te lees ese libro Y dices Loco Aquí hay un racismo Cabrón La J.K.Rolling Chicos En J.K.Rolling Yo no encontré el racismo Yo no vi los libros de Harry Potter Ni no encontré el racismo No vi racismo De hecho Eran unos discursos Un poco antirracistas Pero bueno Decía Oscuro Sin piedras Sí, sí, sí Básicamente Bueno Era un niño Suburbeño En el siglo XIX En el campo también Locra Hombre Locra ¿Qué vamos a decir de Locra? ¿Qué vamos a decir de Locra? Cabrón El libro Las aventuras de Hocko Locra quería bombardear Perú Fue vetado Por decir la N palabra Repetidas veces A mí Me balean acá al rato El face Por decir pendejadas Como que el forro loco da cáncer Y es que en muchos lugares Hay algo llamado Libertad de expresión El cual le permite decir Estupideces a cualquier Imbécil Ejemplo Pero en serio Estas personas merecen Este tipo de humillación pública O incluso O sea La humillación pública está bien Si la gente quiere fundar a alguien Está bien Están en su libertad Pero banearle la cuenta Me parece Atacar a la libertad de expresión De ese señor Tiene la libertad de decir Lo que le salga de la pinga Siempre y cuando No sea difamación Y las redes sociales No deberían cerrarle Sus cuentas por eso Eso a mí me parece Una falta de respeto Y un atentado Contra los derechos humanos Ojo cuidado Porque el racismo Y la xenofobia De J.K. Rowling No está en sus libros Sino en su cabeza Bueno A lo mejor en su cabeza Están ahí A lo mejor si La señora es un poco Tira por ahí Pero en los libros No lo he visto Yo he leído Los siete libros de Harry Potter Y no he visto el racismo Pero bueno Su cárcel Los tweets no los he leído Debemos seguirlos castigando Por vocalizar su retorcido sentido Del humor usando su plataforma ¿Mirnos dejará de ser una mierda de marca? Para resolver este enigma Hay que recurrir a un mecanismo Más raro que un encendedor Deluxo funcional El contexto Ya sabes El cómo, quién, por qué Cuándo, dónde, cómo Qué hace la situación más Pando, no busques Cómo se llama el gato de Lostcraft Sí, yo sé cómo se llama De hecho League of Legends Es un juego súper Lo de Krasniana La gente dice que no Pero sí Porque la gente siempre te llama Como el gato de Lostcraft En el chat Es un único Que una murrita con adidas blancos Así que saquen Su Christopher Nolan interior Y acompañ Progres creen Que decir Que una mujer Es la que nace mujer Y ya son fascistas Sí, sí, sí Sí, básicamente El límite es el contexto El límite es el contexto Pero ese límite está en nuestra cabeza El límite realmente En cuanto a la libertad de expresión No debería haber Pero si se va a intentar Definitivamente hay factores Que deben ser considerados Como decía Paul Lewis El profesor de patas La recepción de un chiste También depende de quién está diciéndolo Una de las razones También, también Tú tienes que tener en cuenta Un montón de cosas A la hora de hacer un chiste Tienes que tener en cuenta El contexto Por la cual South Park Se ha salido con la subida Durante tanto tiempo Es porque ponen cosas horribles En boca de personajes Como Carmen Quien está diseñado Para ser un güey súper mierda Y es lo que se espera de él Exacto Que Carmen diga algo funable Es lo esperable Porque es el personaje funable O sea, la serie no te está diciendo Que esto es bueno Te está diciendo todo el tiempo Bro, este tipo es un pedazo de mierda Este tipo es racista ¿Entiendes? Está hecho para decir cosas racistas Pero no es que no las pueda decir Estás dejando claro Que es un pedazo de mierda El personaje Estás criticando a la gente Que son así ¿Entiendes? Pero bueno Ni de pedo Obama saldría vivo Si se aventara un chiste del 9-11 ¿Cuándo? Se supone que en la comedia Es tragedia más tiempo Una ecuación que hace más aceptable Que nos aventemos chistecillos Sobre eventos catastróficos Por eso cada año Se vuelve más gracioso Que me haya dejado a mi papá Si Platanito Se hubiera aventado ese chiste El día de hoy ¿En realidad hubiera habido Tanto pedo como lo fue en ese entonces? Probablemente no Claro que no Ya que es posible Que no mucha gente se acuerde Porque pues el tema ya se enfió Y es que también Hay muchas cosas que son Este chamaco Porque como cualquier otro arte La comedia evoluciona Y claro van a ver cosas Que no envejecen tan chingón Han intentado jugar Gondonite Esa madre es imposible También les puedo asegurar Que en unos 10 años Muchos de ustedes Van a ver mis videos Y van a decir Ah no mames Que veía este pendejo Mientras tanto Yo voy a estar en un asilo Temblando del cringe Y contemplando todos los chistes Horribles que escribí Durante años Mientras una enfermera Me limpia la caca del culo Qué bonito es pensar ¿Dónde? Si tu tío de Tucson Se avienta un chiste Sobre tiroteos escolares Con sus compas borrachos Lo más probable Es que todos se rían Y hasta le den una medalla Por ser el compadre Más cagado del rancho Pero si lo dicen En una junta de padres De familia en Columbine Lo más probable Es que se me Tan cabrón El mismo día Hay a otro Columbine Pero también si vas Un show de comedia Creo que es justo Pedirle al público Que no espere canciones De criquillo Y una bolsita de dulces ¿Cómo? La comedia también es storytelling Soap Park no solo es bueno Por tener elementos como Carmen Sino que también cuenta Con escritores bien cabrones Con años de experiencia Y entendimiento Claro El chamaco lo sabe Sus videos Donde sale el tío Pitasio Son God Uy ya casi llegamos A 100 espectadores Si estábamos en 95 ahorita Estaba bueno Estaba bueno La media espectadores Hoy es tantísima Un millón de gente aquí Lo que hago Dice Carmen Tiene A ver lo de Carmen La gente El personaje favorito De todo el mundo Es Carmen Porque dice mamadas Y tú dirás Bueno es porque saca Relucir a la luz A esos pedazos de mierda Que son así O es porque la gente Se identifica con Carmen No lo sé ¿Eh? ¿Quién sabe? El ecosistema en el que operan Y así como hay personas Que saben dominar esta área Del humor La cruel realidad Es que también va a haber Muchos güeyes Que se dedican a atacar Apariencias, género, sexualidad O peor Tu vía sin remate Ni ningún tipo de objetivo Más que andar chingando Y picándole el yo-yo al tigre Escudándose tras su frase favorita Es solo un chiste Bro ¿Por qué? La comedia es algo difícil De explicar y de juzgar Ya que se basa en experiencias personales Y los gustos de cada quien Pero a fin de cuentas Lo importante es la intención Es por eso que es importante Distinguir entre un chiste Y pendejadas Que escupe la gente Para avanzar Un retórico diseñador El perro que levanta la mano Está cabrón, eh El perro que levanta Ya es una proeza Hacer que un Puck Aprenda algo Porque esos bichos Son retrasados mentales Pero bueno Ahora mismo gente Recuerden que cuando llegue a 200 Hay un regalo de Pandro Le voy a regalar la Pandro Para lastimar La comunicación es muy importante Y eficiente si sabes usarla Porque así como puede curar También puede destruir No digo que no se pueda Ni se deba hacer humor negro Hoy en día Al contrario Siento que en estos tiempos Tan bizarros y solitarios Se necesita más de eso A fin de cuentas La comedia también son historias Como lo que consumimos en televisión Cine, libros O lo que ¡Qué rico! ¿Cuándo lo sabíamos bien? Si no, mañana los poques De comprarme la verdad Sí, tienes razón En Perú Los socialistas se dividieron Debido a que por quejarse Todo un año No vendieron nada En sus negocios Por eso hoy en día Los comunistas peruanos Prefieren seguir ganando dinero Vendiendo sus productos Y ya no gastar su tiempo Marchando por tonterías Al final Los comunistas peruanos Los tacharon de fachas Y estos los agarraron a palazos O sea Los comunistas con negocios Priman más sus ingresos Que los que no Como tiene que ser Pero ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estamos hablando? En Perú Los socialistas se dieron Debido a que por quejarse Todo el año O sea que está bien El dato Pero no sé Que tiene que ver Con lo que estamos hablando Pero bueno Gracias por la donación La idea central del racismo Es que el grupo El grupo democrático Está determinado Que hacen unas acciones Por sus características democráticas Si tiene una moral Para el grupo O otras Para los que no son parte del grupo O un egoísmo colectivo Sí Básicamente El individuo no es nada Y no puede hacer nada Que no sea determinado En su raza Existe una relación dialéctica Entre la raza superior O inferior El mal y el bien Depende de las características Demográficas Y no de sus propias acciones Etcétera Es un tema Es un tema Para tratar Pero realmente Yo creo que no debería haber límites En cuanto a decir Absolutamente nada Incluso aunque sea una racistada Lo peor que podemos sacar De que alguien se exprese Libremente Independientemente De lo que piensa Es que podemos saber Qué es lo que piensa realmente Si la gente no tuviera miedo A decir lo que piensa Todo el mundo Supiera lo que estás diciendo O lo que estás pensando Y ya todos sabemos A qué nos estamos enfrentando Pero la gente Debería tener libertad De decir lo que le saque De la pinga Aunque sea una racistada Que hace un niño ucraniano En un columpio María Alfa No, la pinga Con un empaquetado diferente Así como La semperadora Hay de chocolate Avellana Y limón Hay mucha gente A la que nos gusta Este tipo de humor Y les puedo asegurar Que nuestra intención Nunca es ofender Simplemente Verle el lado cagado A las cosas feas De este viaje A ver Muchas veces Si hago las cosas Por ofender Cuando yo digo Que ser comunista O socialista Es una especie De deficiencia mental Evidentemente No creo Que es una especie De deficiencia mental Pero mi objetivo Es ofender Los que se pudran Vivir en un mundo Donde Coca-Cola Se está chingando Todo el agua Obviamente Siempre va a haber Un puñado de cabrones Que no son tan buenos Hiciendo estos chistes Y van a terminar Pareciendo unos patales Y es por eso que siento Que es importante Distinguir entre la ficción Y la realidad Y como dice Ricky Gervais Puedes reírte Antes de acabar Quiero recomendarles Unas cosillas Si es que quieren Explorar más este género Están duperos Seren los clásicos Anthony Jesselnik Louis C.K Alias El Masturbator Vean los monólogos De los Golden Globes De Ricky Gervais Están bien chingones Andrew Schultz Ali Wong Y George Carlin George Carlin ya falleció Hace rato Pero tiene un especial En HBO Que es muy relevante Hasta hoy en día Lo metieron preso Por hacer el chiste El bato es una pistola Mientras me larga su colita Del pelo Más filosófico el cabrón Si vives en México Te recomiendo que cheques Estos güeyes Ana Domingo Aceves Solín Y Pavo Mescua Compañera Una disculpa Si no pronuncié Tu apellido bien Les voy a dejar Sus perfiles En la descripción Y pues si van a su ciudad Estaría chido Que vayan a verlos Porque siento Que son talentos Que valen la pena Que rico Curiosamente La gente que simpatiza Por la izquierda Son personas Que se ofenden Por todos Y en el fondo Quieren evitar Las ofendas Que curiosamente Se asemeja A los dictadores Es decir Conducta de izquierda Termina siempre En dictadura Si básicamente De hecho Tienes a los políticos De izquierda Criticando A Javier Milei Es un nazi Es un desto Es un machista Habla con perro Esto y lo otro Vino Milei Le dijo Una cosita A Pedro Sánchez Ay mira el facha Ofendiéndonos Estamos súper ofendidos Ay su puta madre Que se Como bro Si vas a tirar Aguanta cuando venga Después Si vas a tirar Aguanta cabrón Tu no puedes tirar Sin aguantar Si no quieres Que se meta contigo No te metas con nadie Imagina tú Imagina tú Que mañana Richie Me dedica un video O Takinvidia Me dedica un video Y yo me ofenda Ay se metieron conmigo No me tengo que aguantar Si me dicen Una mentira sobre mi Voy y digo Eso es mentira Por esto por esto Por esto y por esto Pero no me puedo ofender En plan Ay se metieron conmigo No si yo me metio Con ellos 40 veces Como después No me voy a aguantar Imagina tú También les recomiendo La serie de Barry Por Bill Hader Está muy chingona Está muy cagada Está muy oscura Al principio de la serie Es muy diferente al final Es una obra maestra Y por último Vean la de Jojo Ravi Es una sátira sobre No me recomiendas cosas No me interesan tus recomendaciones Está bien El video estaba genial Estaba magnífico Excelente 10 de 10 El humor Eso te cagas en Richie Por eso te cagas en Richie Exacto Como después No me voy a aguantar Imagina tú No me voy a aguantar